Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó tu mano Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Y a la hora del desayuno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo analizando La ruptura, la aversión que tienen No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita La ruptura, la aversión que tiene Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá, aquí donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande Quisiera pedirte, que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera pedirte, que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte, que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas El tenernos a ver, por mis obligaciones y el tenernos de esconder Nos vimos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches, no voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar 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 No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los ojos Ya me mordí uno, yo ya no la busco Donde se las firmo y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas y siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas y siempre vuelven a pedir más En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieras tú Y si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo O saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi tal esmalto Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague Me gusta amarte en ti Tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú Y un huracán Que entre cada día Que entre cada médica O ya Que entre cada día Que entre cada día O ya Que entre cada día Ke sorprendimiento Que entre cada día Que entre下 Te hat Bush Tu habla Queremos ernas Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira, tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estén honestos Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estén honestos Te lo agradezco Y al final ni te lo merecías Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Te lo agradezco Lo agradezco Lo agradezco Lo agradezco Lo agradezco Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre, aunque en verdad no quiero irme Algo me frena, pero sé que no es amor Es la costumbre a todo lo que me diste Si aloquece es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Que me podría faltar Si yo te tengo a ti Si yo te tengo a ti ¿Qué me podría faltar? Si tú estás aquí Es que me gustas toda Me gustas para siempre No creas que por un rato Me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir? Si yo te tengo a ti ¿Qué más puedo pedir? Si tú me haces feliz ¿Qué me podría faltar? Si tú eres mi todo Y voy a confesarte Que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir? Si te tengo para ti ¿Y qué nos podría faltar? Ah, ah, ah Si tú y yo Somos feliz Si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir? ¿Y qué más puedo pedir? Si te tengo para mí ¿Y qué más podría faltar? Ah, ah, ah Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Muy hermosa y seriecita que te miras Pero eres peligrosa y traicionera Eso nunca es de subir a tus historias Eso tuve que aprenderlo a mi manera Poco a poco me enredaste con problemas Y en mil pedos que a nadie se le desean El mirarte desde lejos, qué bonito Conocerte la verdad, si da vergüenza No es que seas mala persona Simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón Y te pasaste de culera Por favor, ya no me llames Ni menos cuando andas borracha Me caga No pienses que somos iguales por nada Dejate ya de pendejadas Y aunque me cagaras vuelvo a regresar Ya no me mandes videos Ni dejes comentarios en mis memorias sociales Ya te bloqueé de todos lados No sé cómo le haces Para seguir apareciéndote en tantos lugares Por tu santa madre Por tu santa madre te suplico No es que seas mala persona No es que seas mala persona Simplemente no eres buena No es que seas mala persona No es que seas mala persona No es que seas mala persona Por tu santa madre Te suplico ser feliz Y a mi deja de chingarme Voy a hacer cuenta que no existís Oh, de mí, tu vida que un día me viste Ya lo ves cuando se equivocan Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el de todos De no tener algún modo para vivir sin no ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia siempre será Eterno amor secreto Ay, ay, ay Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto Con todo el respeto para una de las más grandes Y con mucho cariño Dice Y yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Y yo Me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pago Pero ahora ve Que si una vez dije que te amaba Hoy me ha revierto Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba 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 Y yo, estuve dispuesto a tus pies Y tan solo con la expresión me has pagado Pero ahora ve, que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer No voy a estar bien Sin tus ojos mirando los míos no voy a poder Sin la brújula de tus cariños me voy a perder Y con un corazón sin latidos extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Si me queda una vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me sigas fixeando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ayer era mío Mis canciones, mil besos, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Necesito encontrarte Para que no me sigas fixeando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ayer era mío Mis canciones, mis canciones, mis besos, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Se ha quedado contigo Pásame el tip Porque aunque no lo quiera aún Te sigo amando Se me complica dejar de pensar en ti Tantos detalles no son fácil olvidarlo Sigue de terco mi dolido corazón Mientras mi mente Sigue buscando una forma de lograr De mi arrancarte Y al intentarlo se empeora la situación No me permite caminar hacia adelante ¿Qué traían tus labios? ¿Qué traían tus ojos? ¿Qué traían tus ojos? ¿Qué traían tus ojos? ¿Cuándo me mirabas? ¿Qué tenía ese cuerpo que yo acariciaba? Parece que ya se apoderó Y hasta dejó Mi alma embrujada Sigue de terco mi dolido corazón Mientras mi mente Sigue buscando una forma de lograr De mi arrancarte Y al intentarlo se empeora la situación No me permite caminar hacia adelante ¿Qué traían tus labios? ¿Cuándo me besabas? ¿Qué traían tus ojos? ¿Cuándo me mirabas? ¿Qué traían ese cuerpo? Que yo acariciaba Parece que ya se apoderó Y hasta dejó Mi alma embrujada Tal vez hoy hay otro camino Que debemos caminar Y quién sabe bien Cómo serán Las cosas al final Pero da igual Se cerrarán Ahora el telón Y ya no se abrirá Pero da igual De manera Eso es muy bien Que dolerá Se intentó Pero somos humanos Dijimos por siempre Pero duros Solo un rato Tú y yo Un día fuimos todos Pero hoy somos la música Que suena de forma Tal vez si eso es lo que seremos para los demás Tan solo una canción Que nadie escucha Pero que ahí está Si esto es así Está bien por mí Porque pocas historias Terminan así Dejando una huella Una canción Un souvenir Se intentó Se intentó Pero somos humanos Dijimos por siempre Pero duros Solo un rato Tú y yo Un día fuimos todos Y ahora somos la música Que suena de forma Oh, oh, oh Y ahora somos la música Que suena de forma Para ti no fue suficiente Aunque te lo di todo Ya me cansó de buscarte Y no encontrarte un modo Y lo que digan tus amigas X al demonio Un amor como el mío Aún no existe otro Nomás por eso Hoy me voy a emborrachar Y más a gusto Porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan Las personas de mi vida Indispensable te creías Pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Con un buen trago de tequila Se me va a cerrar la herida Ya no me sigas tirando No te queda el papelito De la que me está olvidando Ya no me importa Si te quedas o te vas Ni modo No falta quien me quiera Y quien me siga el rollo No te queda el papelito No te quedas o te vas No te quedas o te vas No te quedas o te vas Más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable te creías, pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Con un buen trago de tequila se me va a cerrar la herida Ya no me sigas tirando, no te quede el papelito De la que me está olvidando Ya no me importa si te quedo, solo que vas, ni modo No falta quien me quiera y quien me siga el rollo Y se llama cuando toque mi piel viejo Pa' que sepa como Roja León No sé qué está pasando, ella no me ha querido hablar Me siento diferente, no la entiendo, es la verdad Me mira con coraje y no sé ¿Cómo será que solo extraño su antigua forma de ser? La busco y lo intento, pero no hayo más que hacer Hasta me han dado celosa el no poderla comprender ¿Será que alguien más allá llegó? O no sé, tal vez será que de mí ella se enfadó Y yo quisiera ser perfecto para ella Que me hiciera su manera y que me diera Una pista para ser más que perfecto Que no hubiera ni un defecto Que no buscara pretexto Que a mis besos se rindiera por placer Y que me mirara totalmente enamorada Que a mis brazos se entregara y me abrazara fuertemente Cuando toque mi piel La busco y lo intento, pero no hayo más que hacer Hasta me han dado celosa el no poderla comprender ¿Será que alguien más allá llegó? O no sé, tal vez será que de mí ella se enfadó Y yo quisiera ser perfecto para ella Que me hiciera su manera y que me diera Una pista para ser más que perfecto Que no hubiera ni un defecto Que no buscara pretextos Y a mis besos se rindiera por placer Que me mirara totalmente enamorada Y a mis brazos se entregara Me abrazara fuertemente Cuando toque mi piel ¿Qué voy a hacer? Si soy halcón ¡Arriba hermosilla! ¡Vaya! Porque aceptaste mi querer Mi vida desde este momento te empiezo a amar No tengo ojos para mirar otro cuerpo Que no sea el tuyo Te voy a adorar En eso del amor yo soy Sincero nunca Este fue por la zona media Vente con el corazón completo Al que por completo me lo quiere dar Y yo te voy a besar Poco a poquito Ay, yo te voy a adorar Poco a poquito Ay, yo te voy a tocar Poco a poquito Ay, que amo nuestro amor y ya estamos negros Y como dice mi viejo copo cari ¡Qué cosa! ¡Ahora! Poco a poquito Desde mi querer en mi vida Desde este momento te empiezo a amar No tengo ojos para mirar otro cuerpo Que no sea el tuyo Te voy a adorar En eso del amor yo soy sin un cero Nunca entrego el corazón a media Y le entrego el corazón completo Al que por completo me lo quiere dar Te voy a besar Poco a poquito Te voy a adorar Poco a poquito Yo te voy a tocar Poco a poquito Y como nuestro amor ya está bonito ¡Cuidado! Pa' que sepa cómo ruge el león Así nos va, compadre Poco a poquito Y yo te voy a besar Poco a poquito Y yo te voy a adorar Poco a poquito Y yo te voy a tocar Poco a poquito Ay, que amo nuestro amor y ya estamos negros ¡Eh! ¡Eh! Ay, no me vas a comparar Soy yo Como estás tú No podía dormir Estoy muy solo, solo, solo Y tal vez También muy sola estés Y me puedas invitar Sé Es muy tarde Te desperté Te quería decir, 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 decir Ya sin ti No puedo vivir Es mejor morir Es mejor morir de amor Sí, 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 sí a tu cariño y quiero saber que esta noche no estaré por ti Solo llamé para saber si estabas sola Y si estaré, di por favor que me he equivocado Adiós, con solo oír tu voz Me siento tan feliz y te amo, te amo tanto Si alguna vez me quieres ver a mí Solo tienes que llamar Dice Por eso te llame Mi amor, perdón Para más te olvidaré Ya no es que no estoy Y me hace falta tu cariño Y quiero saber Y esta noche no estaré conmigo Solo llamé para saber si estabas sola Y si estaré, di por favor que me he equivocado Solo llamé para saber si estabas sola Y si estaré, di por favor que me he equivocado Te vi y me viste al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota No es más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Los dos extraños, no sé quién tomó tu mano ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el otro No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita ¡A la primera cita! ¡A la primera vez! ¡A la primera cita! Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Volvernos a ver por mis obligaciones y el temernos de esconder Ayer nos vimos aquí diariamente y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más y cuando te marches no volvés Quiero recordarte así, solo así, con un beso y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar O no me duele terminar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar No te dejaré de amar Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos 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 Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al Y yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Y se va a quedar con los besitos Como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al Y yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral De mi intimidad Y llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieras tú Vienes y desplazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú Siguiente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Es inevitable No tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú ¡Oh, oh, oh! Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y estés honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor A ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y estés honesto Y al final ni te lo merecías Y se lo agradezco No eres de lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y estés honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lloraste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada Esta historia se acabó Te dejo libre Fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme Algo me frena pero sé que no es amor Te la acostumbré a todo lo que me diste Si aloqueces es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes, ni te debo Ni me debes, ni te debo Ni me debes, ni te debo Se acabó, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes, ni te debo Se acabó, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes, ni te debo Ni me debes, ni te debo Mi amor ¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda Me gustas para siempre No creas que por un rato Me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar? Si tú eres mi todo Y voy a confesarte Que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir? Si te tengo para mí ¿Y qué nos podría faltar? Ah, sí, tú y yo Somos feliz Si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir? Si te tengo para mí ¿Y qué nos podría faltar? Ah, sí, tú y yo Somos feliz Y si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir? Si te tengo para mí Y que nos podría faltar? Ah, sí, tú y yo Somos feliz Si tú y yo Somos feliz Si tú y yo Somos feliz Muy hermosa y seriecita Que te miras Pero eres peligrosa Y traicionera Eso nunca has de subir A tus historias Eso tuve que aprenderlo A mi manera Poco a poco Me enredaste con problemas Y en mil pedos Que a nadie se le desean El mirarte desde lejos Qué bonito Conocerte la verdad Si da vergüenza No es que seas mala persona Simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón Y te pasaste de culera Por favor Ya no me llames Ni menos Cuando andas borracha Me caga No pienses Que somos Iguales Por nada Dejate ya de pendejadas Y aunque me pagaras Vuelvo a regresar Ya no me mandes Ya no me mandes videos Ni dejes comentarios En mis memorias sociales Ya te bloqueé de todos lados No sé cómo le haces Para seguir apareciéndote En tantos lugares Por tu santa madre Te suplico Sé feliz Y a mí Deja de chingarme No es que seas mala persona Simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón Y te pasaste de culera Por favor Como le haces Para seguir apareciéndote En tantos lugares Por tu santa madre Te suplico Sé feliz Y a mí Deja de chingarme No es que seas mala persona Y sale Brian No la traemos contemplada Para ver cómo nos sale Compa Dice Voy a hacer cuenta que no existís Oh, de mí, la vida que un día me viste Ya lo ves cuando se equivoca Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el de todos Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia siempre será Eterno amor secreto Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje es en boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto Con placer Con placerlo, Brian Yepa Ambas semanas con placerlo, petición compadre Dice, huva Con todo el respeto para una de las más grandes Y con mucho cariño Dice Y yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Y yo Me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pago Pero ahora veí Que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Y si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Y si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Buspe ... ... ... Huva ... ... ... ... ... ... Y yo sé que algún día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Y yo estuve dispuesto a tus pies Y tan solo con la expresión me has pagado Pero ahora ve, que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer No voy a estar bien Sin tus ojos mirando los míos no voy a poder Sin la brújula de tus cariños me voy a perder Y con un corazón sin latidos extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Y me queda una vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me sigas fixeando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ayer era mío Mis canciones, mil besos, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Necesito encontrarte Para que no me sigas fixeando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ayer era mío Mis canciones, mis canciones, mis besos, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Se ha quedado contigo Pásame el tip Porque aunque no lo quiera aún Te sigo amando Se me complica dejar de pensar en ti Tantos detalles Tantos detalles No son fácil Olvidarlos Sigue de terco Mi dolido corazón Mientras Mi mente Sigue buscando Sigue buscando Una forma de lograr De mi arrancarte Y al intentarlo se empeora la situación No me permite caminar hacia adelante ¿Qué traían tus labios cuando me besabas? ¿Qué traían tus ojos cuando me mirabas? Que tenía ese cuerpo Que yo acariciaba Parece que ya se apoderó Y hasta dejó Mi alma embrujada Sigue de terco Mi dolido corazón Mientras Mi mente Sigue buscando Una forma de lograr De mi arrancarte Y al intentarlo se empeora la situación No me permite caminar hacia adelante ¿Qué traían tus labios cuando me besabas? ¿Qué traían tus ojos cuando me mirabas? ¿Qué tenía ese cuerpo que yo acariciaba? Parece que ya se apoderó Y hasta dejó Mi alma embrujada Tal vez Pero da igual Pero da igual Se cerrará Y hasta dejó 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 Se intentó Se intentó Pero somos humanos Y hasta dejó 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 Todo y todo Ya me cansó Buscarte Y no encontrarte Modo Y lo que digan tus amigas X al demonio Un amor como el mío Aún no existe otro Nomás por eso Nomás por eso Hoy me voy a emborrachar Y más a gusto Porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan Las personas de mi vida Indispensable te creías Pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Con un buen trago de tequila Se me va a cerrar la herida Que no me sigas tirando No te quede el papelito De la que me está olvidando Ya no me importa Si te quedas o te vas Ni modo No falta quien me quiera Y quien me siga el rollo Nomás por eso Hoy me voy a emborrachar Y más a gusto Porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan Las personas de mi vida Indispensable te creías Pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Con un buen trago de tequila Se me va a cerrar la herida Ya no me sigas tirando No te queda el papelito De la que me está olvidando Ya no me importa Si te quedas o te vas Ni modo No falta quien me quiera Y quien me siga el rollo Y también te quede el rollo No te quede el rollo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!